El IBEX 35 incrementa los retrocesos con los que estrenaba la jornada de hoy. Finalmente pierde un 0,78%. Con ello se deja el nivel de los 9.300 puntos. Concretamente cierra en los 9.278 puntos enteros. AENA y Acción Energía Renovable son los valores más castigados de la sesión al perder más del 3,5%. Mientras que en el lado positivo de la tabla, Laboratorio Roby es el valor más alcista al ganar el 1%. Le sigue de cerca Bank Inter con avances del 0,94%. Todos los índices del viejo continente cierran la jornada con caídas. Las mayores las del índice Eurostock 50 y las del Futsimib italiano superiores al 1% ante los buenos datos macroeconómicos procedentes de Estados Unidos que muestran la resiliencia de su economía. Y Wall Street abría la sesión con números verdes. Aunque ahora al cierre de los mercados en Europa, los tres principales índices de la bolsa americana mantienen un tono mixto con el tecnológico Nasdaq como el selectivo más castigado al perder un 0,40% con los inversores atentos a los próximos pasos de la Reserva Federal después de conocer ayer las actas de su última reunión en las que se arrojaron posibles nuevas subidas de tipos. Dentro del mercado de renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años se mueve en el 3,7% con la prima de riesgo en los 105 puntos básicos. En las materias primas, el crudo brent de referencia en Europa cotiza en los 84,5 dólares el barril y en el mercado de divisas, el cruce del euro con el dólar se realiza en las 1,08 unidades al cambio.